Las cifras son escandalosas. Durante los primeros días de junio murieron en Colombia infectados por el COVID-19 4.855 personas. Los contagios tampoco dan tregua y en esos pocos días acumularon 278.681 a lo largo del país. Una realidad de tal dimensión que nos coloca como cuarto país con más infectados en el mundo, solo superado por Estados Unidos, India y Brasil. Una tasa de contagios y de muertos que llevó a la Organización Panamericana de Salud a afirmar el pasado 2 de junio. Colombia presenta la tasa de infección más alta de América del Sur. Pese a ello, en medio del pico pandémico, la desde siempre deseada y presionada prioridad por la economía, por la recuperación de la producción y con ello es obvio de las ganancias de unos pocos, tuerce el brazo de la salud y la vida. Y reabren en todo el país al 100% todo tipo de actividad comercial, mercantil y productiva. Así, sin tapujos, el capitalismo muestra una vez más que no sabe nada de vida y sí de muerte. Son cifras que transmiten con toda nitidez la errada manera como el gobierno nacional y los municipales han atendido la crisis de salud pública, caracterizada por unas políticas económicas y sociales más que precarias, a todas luces insuficientes para garantizarle a los cientos de miles de hogares que hoy se ahogan en la miseria unos ingresos suficientes para que el alimento no falte en la mesa. Para que la higiene diaria no se pierda, para que el pago de los impuestos mensuales lleve por el corte del servicio a la negación de derechos fundamentales como los de luz, agua, gas. Para que la depresión no cubra la vida de sus integrantes y para que la esperanza en una vida mejor no pierda espacio. Como es conocido, esas políticas sociales de redistribución de lo que es de todos, reducidas a subsidios que sumados en muchos casos no llegan ni siquiera 300 mil pesos mensuales, no dan cuenta de los reales gastos que debe cubrir una familia para vivir sin perder el decoro. Muchas más si las afugias cotidianas están acumuladas y demandan pronta resolución, como por ejemplo, falta de ropa para cubrir de manera no vergonzosa el cuerpo. Una política nacional y municipal es que una y otra vez enfatizan en que los contagios responden a que la gente no se cuida. Un diagnóstico que llegado el caso podría ser real, pero que como totalidad social no atina a revisar, cuestionar y transformar el núcleo de la problemática, el modelo económico y social. El mismo que prioriza el mercado sobre el ser humano. El mismo que a pesar de la crisis que han generado sus políticas extractivistas y manipuladoras de la vida, como otras que ahogan a la naturaleza toda en un ciclo de creciente cambio climático. Una inversión de prioridades que, por ejemplo, como le sucediera al despótico exministro de Hacienda y Crédito Público que desconocía incluso el precio del huevo y así, sin conocimientos de la cotidianidad de las mayorías, querían regular sus vidas. Asimismo, quienes desconocen cómo viven y a qué tienen que someterse cada día los sectores populares. Por ejemplo, para transportarse. Descargan la razón de los crecientes contagios en su imaginada irresponsabilidad. No guardan distancia, dicen y preguntamos, ¿acaso es posible guardar la cacareada distancia en un bus de transporte público? Gobiernan desde la copia de los mandatos de la Banca Internacional y desde políticas de salud pública que no reparan en las particularidades de cada sociedad y en ella de los diversos grupos humanos que la integran y de los territorios que habitan, con sus saberes y prácticas, todas las cuales podrían ser retomadas para enfrentar y superar esta crisis sin reducirse al culto a la razón y con ella a la propagandeada vacunación con unos biológicos que no inmunizan, es decir, que no son vacuna, que están en pruebas, para las cuales el laboratorio abierto es la humanidad plena, sus miles de millones de integrantes. Al ser así, al gobernar de espalda la realidad que aflige a las mayorías, a los gobernantes y sus asesores les toca bajarse del carro blindado y abordar con las mayorías el transporte masivo, para ver si así alcanzan a entender que sus recomendaciones de salud pública, mientras no estén acompañadas de unas efectivas políticas económicas de redistribución de lo producido por todos y todas, simplemente son palabras insulsas, como el arroz sin sal. Tienen que convencerse que sus llamados a quédese en casa, no se reúna con la familia, no asista a protestas, no forme aglomeraciones, no serán acogidas, pues las gentes están tratando de no dejarse ahogar, no solo por los efectos de la infección del virus, sino también por la pobreza, por los cobros, cuando no embargos de los bancos, esforzándose para que la desolación no llene la mirada de los suyos en casa. Engañan y manipulan, sin embargo, las cifras de muerte y tragedia social los desnuda en su incapacidad, que por la cantidad de muertos infectados, raya con la criminalidad. Y para no quedar abrumados con un mar de tristeza, aquí el chiste de la semana, contado el día 8 de junio ante autoridades internacionales por una de las mejores humoristas de la Casa de Nariño, la vicepresidenta y ahora también canciller Marta Lucía Ramírez. Colombia no es un país violador de los derechos humanos. No se rían que es en serio. Síganos en nuestras redes sociales, déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación. Gracias. 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 Gracias.